Se encontró cara a cara con la cantante brasileña Anita, quien confesó ser fan de Wendy. Cuento con Wendy Guevara. Estamos aquí, me vine acá con mi amiguita. Con Poli, hola, mucho gusto. Con Poli, aquí está Anita y también está el jugador, este chico, Kevin. ¡Kevin! Bueno, se me olvida, Kevin. Bueno, les quiero decir algo. Hace unos días tuve unas, ¿cómo se dice? Reacciones, reacciones a los jugadores de la América y me salió el chavo, el Kevin. Este muchacho que es muy buena onda, la verdad. ¿Y qué creen? Me estaban poniendo, ay, Wendy te batió en nada. Obviamente cuando yo dije eso, fue de juego. O sea, fue de juego y todo, porque pues sí está lindo. Pero dije, él es el más... No, no, porque él tiene su novia. La influencer recibe un regalo muy especial por parte de la intérprete, quien confesó ser su admiradora. ¿Qué noche? ¿Qué noche? ¿Qué le regalaste? Ah, regalé a un pussy. Sí, 12 horas de seducción, oliendo. Todos hoy ya pasaron. Y ya me pusieron en el cumbia, acá atrás, en el chicharrón y todo. Y me lo regaló Anita. Gracias, Anita. El regalo maravilloso, porque me lo trajo para que todos los hombres caigan con terco para mí. Wendy es la reina del país. Ay, joder. Es que cuando llegué acá, todos me dijeron, no, la reina del país en un momento y para siempre será Wendy. Y mañana hay Wendy, ya nadie subirá. Wendy es auténtica, porque es talentosa. No, tú más. ¿Cómo dice? Chistosa. Funny, chistosa. Ajá. Entonces ya no es tan reality. A ver, Lalo. Me voy a comer con Anita, ni la topaba. Lalo. Y con el Kevin. Ningún reality es reality. Ah, me está rompiendo el corazón. No, no hay cómo. Ningún reality es reality, porque imagínate, entiendo que las actividades de esta muchacha es ahorita en la mañana vuelas a León, vas a León, trabajas allá, regresas, te vas a cenar con Anita, al otro día te vas a un concierto. O sea, una vida absolutamente Si hay una preproducción, ¿no? Si le tienen una agenda en el reality de lo que tiene que hacer, de la estrategia. Entonces ya no es la vida de la perdida, ya es la vida de la que estamos creando entre personajes públicos y la que puedes explotar la mejor yéndote al cuecillo, la historia de vida de los demás y que sea solamente eso, porque esa era su vida. Entonces eso es real, ya lo otro ya es. ¿Por qué? Pues es que es Wendy después del éxito. Imagínate a las dos de la tarde despertando y rascándose la cabeza. A ver, la Wendy estaba transmitiendo todo el tiempo y luego... No, no sé, nunca la vi. Digo, yo por lo poquito que vi, sí no hubiera habido mucho porque ¿qué hacía? Comerse las sopas y trazar las trenzas. Yo consumía a Wendy mucho antes del reality. Había que... Con ella conocí lo que era el caldo de oso, que yo no sabía qué era el caldo de oso. ¿Era comer? No, que era comer. ¿Cuál es el caldo de oso? El pozo es lo que le encanta. Es una fruta con chile y le ponen cebolla y todo esto. Creo que es eso, ¿eh? Si no, más de que se... Después otras bebidas ricas, después hay un lugar donde... Pero hay un lugar que tiene mucha historia ahí donde... Que es como un centro y te puede decir en los antros donde trabajaba y después donde... O sea, la comida, comió de repente en la vida... Antros. Sí. Comida, amigas, antro, familia. Pero por eso son famosas. A ver, ya nos lo están diciendo. es importante señalar que este reality es Wendy ya con este éxito, es Wendy después de... Ok. Pero estaría padre cómo te recibe los que ya te conocen con el éxito y el caldo de oso es... Ya me dijeron jícama, pepino, cebolla, vinagre de manzana y este... Y de... Perdón, vinagre de piña. ¿Y chilito? Y ya hay... Pues no sé. ¿Chilito y papitas? Queso rallado, le echan... Sí. Y este... Limón, sal y chile. Y órale. Se oye espantoso. Pero dicen que sabe riquísimo. En verdad que... Suena casi como gazpacho. Que casi tiene... Muy español, pero no... sabes que suena como gacho. No, dicen que muy rico, ¿eh? Gazpacho, gacho. Dicen que muy rico y de hecho Wendy le dice póngale harto queso y así lo pedía. Híjole. Ya es que sí te... Tiene una vida en verdad bien interesante que no tiene que ver con la farándula. Es más, se los preparo. Y luego se los traigo a ver qué tal. Porque te acuerdas de un influencer que hizo esto de las papitas y también se veía muy sabroso. Yo sin cebolla. Yo no me acuerdo de ningún influencer que haya traído algo aquí. No, no, no. Pero que en sus redes sociales publicó justamente algo...